Bueno, no, 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 ya pasó un nuevo capítulo. ¿Puedes terminar tu frase? Chao, Karina. ¿Mi frase o la pregunta? No, pero la, o sea, estabas diciendo algo y no lo terminaste. Sí, vas a decir, en caso de que, hipotéticamente, ¡Ay! 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 ¡Ay, no! Charly, es jodido. Conquístala. Luis, me muestra como la conquista. O sea, pero, pero... Sólo espero que no estén ponchando la caja de los hombres. No, no. No, tranquilo, lo están viendo en tu barrio. Tú ya sabes que algún día, en algún momento, tenía que llegar. Tenía que llegar. Digo, llegar, digo. Lo que son con lentes, bájense los lentes para que vean bien. Dale, por favor. Y tú te pegas bien. ¡Dale, no, vete! Espero que Fredita no se moleste nada más. No, no, no. ¿No? Ya se dieron un beso. ¡Ya, ya fue un beso! ¡Emoción! Ya fue un beso. Sí. Ya tres a más y ya son huevadas. Ya. Por favor, me pueden poner una musiquita, rápido. No, sí, salió parado. Ay, sí, claro. Es un baile y el final es el beso. ¡Irate para atrás! No, pero música romántica no, música sexual. Pero el baile no era ella. No, el baile no era ella. ¡Shh! ¡Fuéracelo! Renato, chapa, frío. No es sensual. No es sensual. ¡Fuéracelo! 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 ¡Cara, cara! ¿Sí están...? ¡Beso, beso, beso! Mira, yo te lo quiero dar en la conatronosa. ¡Cara! Ven, no pasó nada. Ah, bueno. Pásenme un cigarro, por favor. Ya Julián, si tú tienes que superar lo mío, ¿ah? Tienes que superar. ¿Qué es eso? Julián, dale. ¿Sí o no? Demuestra el nivel. ¿Lo va a besar? ¿Lo va a besar? ¿Qué pasa ahí? Natali, ¿qué haces? ¿Qué es eso, bro? ¿Es en serio? No, pues... Me voy a caer. El mío está más chévere. Ahí va, ahí va. ¡Hala! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, se volvió la p... Se volvió la p... ¡Vale, vale! ¡Ping! ¡Vale, vale! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yeah! ¡Por fin! ¡Por fin tengo el ping! ¡Se me va a besar! ¡Uf! ¡Se me va a besar! ¡Muy bien! ¡No quédate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye, Fredito, está bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por cinco minutos! ¡Por cinco minutos nada más! ¡Ya! Yo no voy a ser ridícula sobre ti al lado. ¡No, siéntate! Si ya queda ch... A todos ellos se va a ch... Muy bien. Ahí la silla atrás que te está esperando. Muy bien. Tampoco es que mueva para toda la casa. Sí, muy bien. Sí, 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 sí. Pero, Fredo, Fredo... Está la silla atrás y está esperando... La tía Cuca. No, es que estábamos roti. ¡Eh, te va a hacer un show! ¡Haga, dale un juicito! ¡Sí! ¡Siéntate y disfruta! ¡Siéntate y disfruta! ¡Baja la vida, Caro! ¡Vamos, Quiero! 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 Siento un mus... ¡Métela! ¡El amor suena la música! No, déjame entrar yo sola, Meli. Yo lo abro. ¡Lánzame la música! ¡Tres, dos, uno! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estuviste a tres nombres y se cambió la manzana, vamos. Dile la verdad. Alexandro reaccionando a este video. Ah, eso no dijo cuando me recibe el anillo. Dúo en TikTok. Eso no dijo cuando me recibe el anillo. Entonces mi anillo. Me lo mandas con Sergio, mi anillo. Me la dejan contestar, por favor. Sergio, te tengo que dar el anillo. Responde, Sole. Sí, hombre, están allá. Gastón. Gastón, Asaf. Está Julián aquí, está Sergio, está Luis, mi. Gastón, Asaf, Fredito, Gustavo, Fredito, Gus, Asaf y Gastón. ¿Y cuántas mujeres somos? Tres, cuatro. Chicos, escuchen. Adán. Escuchen, escuchen. Esto ya. Escuchen, escuchen. De beso, besual. ¿Quién se atreve a jugar? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Quién se atreve a jugar? ¿Quién quiere besarse? ¿Quién quiere besarse con quién? ¿Quién quiere besarse con quién? Es que el problema es que yo pueda hacerlo porque hoy no estoy con Nani. Es que las personas están emparejadas. Porque ella quiere que nos vecemos y quiere generar problemas. Pero el resto de chicas no quieren porque están emparejadas. No quiere tener problemas. Todos somos unos monjigatos. Ah, sí, como en la pregunta que contestaste recién. ¿Cuál es un monjigato de mierda? No me acuerdo. Lo murieron, lo murieron. No sé, ¿te dieron alguna? Ya no hablamos más. Ay, tú ni quieres jugar tú. Nadie va a hacer eso. Son cuatro hombres y cuatro mujeres y no quieren ningún... Yo sí, pero después el resto después me odio. No, es que ya hay pareja. No queremos problemas. Pero escuchen, no hay pareja porque no son novios. Los únicos parejos que son Liz y Mateo. Sí, eso no son novios. Exacto. No tiene que ver. No tiene mejor. Que yo no. Ya no. Ogood. Gracias por ver el video.